Cuando vino el Indio me dijo, mirá, dice, acá plata no es, pero que te vas a sentir bien, te vas a sentir bien. Y lo agarré y miramos el contrato con, yo estaba con la clavio en ese momento, miramos el contrato, Rosario me pareció siempre que tiene las mejores mujeres del mundo, seguro para dudas. ¿Fue lo primero que te impactó? No, no, no es lo primero que me impactó, lo primero que me impactó a mí es el calor, el calor futbolístico que tiene Rosario. Se respira a fútbol y la verdad que llegué viejito, llegué viejito, con la Chaque, con esto, con lo otro. Pero llegaste y lo primero que viste fue una práctica que fue multitudinal, única en… Única, única, de verdad, me hizo recordar mucho a Nápoles cuando fui y me recibieron, pero la verdad que… ¿Qué te acuerdas de esos compañeros cuando llegaron y te recibieron? Sí, yo me acuerdo, porque ahora es muy fácil hablar del Tata continuo, viste, ahora… Hablan todos. El Tata era un técnico dentro de la cancha, el Tata era un técnico dentro de la cancha, me decía, Diego, ojo atrás, ojo, jugar a la derecha es el más flojo. Este… Él te ordenaba. Él te ordenaba. Él era el técnico que necesitaba mucho. Y me acuerdo de todo, me acuerdo del paraguayo que tiraba cada pelotazo, que si no te corrías te pegabas, pero bueno, del gringo, del chocho… Bueno, y llegaste en un estado impresionante, ¿estabas? Sí, llegué, llegué en uno de mis mejores momentos físicos, sí, la verdad. Pero más allá de eso, yo encontré como una familia a nivel, como si nadie se quisiera ir. Yo lo hablaba con Nacho, con el Joco, en Dubái. Y Nacho me decía… porque Nacho… acá no se ven el cuarto, pero Nacho en la Alain la rompió, pero la dejó chiquita, sí. Mirá que ellos tienen a Samoa Yang, el que rol penal con Dubái en el último minuto del Mundial, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, ellos tienen como nueve a él, y atrás se lo tiraban a Nacho. Claro, el negro, orangután, se peleaba con todo, se la dejaba a Nacho y Nacho venía y le rompían. Y charlaban de nuevo. Claro, entonces, claro, el rato que teníamos para charlar, charlábamos de la ANEP. Y me dice, me dice, yo me vuelvo el año que viene. Y me dice, pero Nacho, pero si te has salido, ¿cuántas? Me dice, no, me vuelvo, quiero ser campeón de nuevo, quiero ser campeón de nuevo. Este dibujo, hijo de puta, mirá que lindo, ¿no? Poder elegir. Luego me dice, no, le habíamos conocido tres veces más el contrato, ¿no? Sí. Le tiraba. Le tiraba, le tiraba a venir, a sentir eso que se hacía. Bueno, ese es el tipo que tiene el leproso. Vos fíjate en los de Maxi, fíjate en los del gringo, fíjate en todos, Bernardi, todos quieren volver, todos quieren volver porque se sienten como en su casa. Bueno, y fue muy importante la vuelta de Maxi y del gringo. Y porque le dieron el toque final a los chicos que estaban surgiendo y ellos los pusieron en regla. Y Lucas que inicia el camino, Bernardi. Lucas Bernardi, creo que... Que inicia toda esta vuelta de... Es verdad, es verdad porque el Monegasco, el Monegasco, de Bernardi. ¿Y ese debut en cancha independiente? Y ese debut en cancha independiente fue duro. Fue duro porque ellos tenían un gran equipo, nos llevaron por delante y la verdad que nosotros ahí es como que supimos para que estábamos. que teníamos que pelearla muy duramente en descenso y... pero sabíamos de que teníamos equipo y que teníamos hombres por sobre todo. Y esto es solo que te tranquilizaba, ¿no? Bueno, tuviste un paso corto por Newells pero muy, la verdad que muy profundo ese sentimiento. Es que, ¿sabés lo que pasa? A veces estar con una mujer veinte horas, no pasa nada. Estás veinte minutos y te quedás. Como diciendo, quiero volver. Claro. Entonces, la sensación mía es que yo no me saco de la cabeza lo que prometí al gringo. Que yo a Nube lo voy a volver. Que yo a Nube lo voy a volver. Vas a volver a dirigir. No sé, yo creo que Berti lo va a hacer muy bien. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, jugar bien. Ojalá que, ojalá que... Yo creo que hoy quiero empezar al campeón de Newell más que nunca. El estilo de Newell ahora se está hablando en el mundo. ¿Cómo está hablando Newell? Sí, sí, pero es que Newell no perdió la esencia. Nosotros en el fútbol argentino lo hemos perdido hace mucho tiempo. Por culpa del nivel dirigencial pobre y bochornoso que tenemos. Porque la transformación que sufre Newell es post López. ¿Vamos a decir la verdad? Sí, sí. Entonces, ahí es donde no lo pudieron quebrar. No pudieron quebrar con la esencia de Ecuador de Newell. Con la historia del club. Claro. Y por eso le dije a alguien, yo voy a volver. Como sea, como técnico, dirigente no. Para ayudar no tengo ningún problema. Dirigente, yo con la corbata, yo para los casamientos. La corbata para el casamiento. Sí. Pero ayudarlo. Y hay un proyecto que me contó el gringo Maxi, Lucas, que estaban el otro día, estaban comiendo un asadito. Que siempre me dejan afuera. No, pero yo en ese proyecto seguro que voy a estar. Seguro que voy a estar porque le dije al gringo y el gringo dijo encantado de la vida. Porque se pueden hacer cosas para los chicos, para que los chicos vengan no solamente a venir a un partido, sino que sea socialmente ameno para estar con la familia. Leo ama a Newell y seguramente en el proyecto que hagamos nosotros se meterá también él. Yo digo que nosotros los leprosos, los de Newell, tenemos ese perfume, ese aroma futbolístico que los de enfrente jamás lo tendrán. Jamás. Jamás. Nosotros tenemos sentido del fútbol, sentido de la pelota. Cosa que esto en el mundo ya se ha perdido. Y siempre que íbamos nosotros con Argentinos a Rosario nos daban un baile que no nos tocábamos. Por eso elegí Newell y no me equivoqué. Hoy soy un hincha de Newell más que Newell puede contar en donde esté, en cualquier parte del mundo. Diego, ¿cómo te enteraste de la noticia del Tata Barcelona? Me enteré, me enteré acá cuando llegué acá. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que el tema es que hoy se hacen todos los sorprendidos. ¿Viste? ¿Por qué? Porque decían que el Tata después de Paraguay, que esto vino, dio cátedra con Newell y hoy están en Barcelona. Y se lo ganó a pulso. Y se lo ganó a trabajo. Y se lo ganó por inteligente. Porque, te vuelvo a repetir, el Tata ya era técnico dentro de la cancha. Y afuera tiene un segundo más para pensar. ¿Entendés? Entonces se lo merece. Se lo merece y le deseo lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo porque es buen tipo, guapo. Y yo cuando digo guapo no es por venerse. Porque salía a jugar siempre. Porque se infiltraba para jugar. Porque te decía las cosas lindas y buenas en su momento. Con el Chocho Leop, que me llevo de maravilla. Con el Gringo Coponi, que estuve en México. Está más loco que nunca. Está con los guantes así todavía. Pero, la verdad que me siento muy contento. Muy contento de haber tenido esta charla con ustedes muchachos. Porque esto me acerca a Ñuve. Si bien yo con López fui a ver un partido. Pero López estaba a 15 metros. Y yo estaba acá. Y digo para que me trajiste boludo. Me joda. Le digo si me trajiste. Vení. Esto era lo mío. Preguntame algo. Decime algo. No. Esto es esto. Yo no. Esto no es. Esto es lo que necesite a Ñuve. Viste. Entonces. Bueno. Ahora con el proyecto del Gringo, de Maxi, de Luca. Creo que. Creo que. Creo que vamos a tener un. Y que yo me meta también. Vamos a tener un. Un nivel. Poderoso. Arrasador. Y eso se lo aprovecho a los leprosos. Diego Armando Maradona. Bueno. Yo soy Diego Armando Maradona. DNI 14 276 579. Fui, soy y seré leproso. Sin ninguna duda. Eh. Porque. Aprendí a amarlo. Aparte de lo de Boca. Aprendí a amarlo. Estando muy poco en Rosario. Pero. Quiero. Desde. De donde. Me toque. Desde donde esté. Voy a. Siempre. A mirar el resultado de Newell. Porque. Me encanta. Me encanta. Me encanta por los muchachos. Me encanta por. Por. El 75. Por ciento de la ciudad de Rosario. Yo les mando un beso grande a los leprosos. Decirles que los quiero mucho. Decirles que los extraño. Y que volveré. Volveré. Porque a mí. Cualquiera. No me quiebra. Yo. Me llamo. Diego Armando Maradona. Y soy de Número. No me da. No me va. No me va. No me va. Tien entsompadme. La dobleca. Lo온 me des hermosolo.